¡A ver, cuéntame qué es el Chawarminsky! Es el Chawarminsky. ¡Ah, Chawarminsky! ¡De vida ancestral, por favor! Que algunos creen que tienen poderes curativos. ¡Eso es el Chawarminsky! ¡Chawarminsky! ¡No, guau, guau, guau! ¡No, no! ¡No, por favor! ¡Conozcamos un poquito más! ¡No, no, mejor! Enormes y con una coloración especial, así son las hojas del Penco americano. De esta planta característica de las zonas áridas, se obtiene el famoso Chawarminsky o Chawarminsky. El cabullo es Chawar y Chawar es la forma de sacar el líquido de los Pencos. Entonces el pueblo ancestral tenía idioma propio, chichipano. Este proceso ancestral es toda una ciencia que se pasa de generación en generación. Varias décadas le ha tomado a Mercedes aprender cómo se obtiene este jugo dulce. Ya hay que ver en dónde está el centro, más o menos la quinta hojita se le saca. Para extraerlo se debe escoger un Penco de la edad adecuada. De 8 a 10 años puede tardar esta planta en estar lista. A Guarminsky para ver, escoger la mata, se le ve lo que está ya la puntita delgadita. Ahí está maduro. Si no, de lo contrario, si se hace de las matas tiernas, se hace de salir el dulce. O sea, no sale dulce, sino ya como sin azúcar, bien desabrido. Luego se escogen cuidadosamente las ramas para cortarlas. Y con una barra de metal se empieza a acabar con ritmo, hasta llegar al chungo o corazón de la planta. Hasta donde encuentre, como decir, el corazón de la mata, del huequito. Porque si no, hay que ir formando despacio. Porque si no se sabe formar, se le da más durito con el barretón, se parte para atrás, se voltea. Ya no vale eso ya. Si se deja pasar el Penco, se hace un tronco que termina seco. En cambio, si se saca el líquido dulce en vida, la planta permite que sus hijos o plantas más pequeñas se desarrollen. Tenemos ahora la muestra. Como ustedes verán aquí, está una mata muerta ya. Y sus hojas son un polvo muy fino que se mezcla inmediatamente con la tierra y alimenta a sus críos. Cada mata puede llegar a dar 200 hijos. De cada planta se extraen varios litros diarios. Se debe hacer en la mañana y en la tarde, a la misma hora. También se debe raspar con esta cucharilla especial para dejar limpio el lugar. Caso contrario, este líquido dulce se fermenta. O sea, si usted le deja más tiempo de un día a otro y sin refrigeración, eso se fermenta. Esta tradición ancestral se conserva intacta aquí en el sector de Cocotó, donde aún habitan comunidades tradicionales. Me siento bien porque es una identidad del pueblo de aquí. Entonces, por lo menos por eso nos reconocen, por las costumbres que hay aquí. Los beneficios de esta bebida natural están relacionados con energía y vitalidad. También tiene un uso preventivo para la artritis y los dolores de huesos. Porque le ayuda mucho a los huesos. O sea, tiene bastante calcio. Le ayuda a fortalecer a la piel. O sea, tiene bastantes vitaminas. Un sabor único que se conserva a través de los años. Con imágenes de Omar Flores, informó Andrea Valareso. Gracias. Gracias. Gracias.